Jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. En esta ocasión estaremos viendo cuáles son los músculos del compartimiento medial del muslo. Dígase los músculos aductores. Vamos a conocer acá cuáles son esos músculos que conforman la región media del muslo. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sin podemos evidenciar los músculos del compartimiento medial del muslo. Recordar que hay tres regiones, una región anterior, una región medial y una región posterior. En la región posterior del muslo, ahí tenemos los músculos isquiotibiales. Dígase el músculo bíceps femoral con sus dos cabezas larga y corta, el músculo semitendinoso que es este y tenemos por último el músculo semimembranoso. Esos son los tres músculos isquiotibiales. Vamos a evidenciar acá en la región anterior, ya tenemos un video que es el músculo cuádriceps femoral formado acá por el recto femoral, el basto lateral, el basto medial. Si quitamos el recto femoral vamos a encontrar el basto intermedio que se encuentra justamente debajo de él. Y tenemos acá el músculo sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. Recordar acá que el músculo sartorio, este se encuentra en el plano superficial de la región anterior del muslo. Quitamos el sartorio y nos quedamos entonces con los músculos del compartimiento medial o región media del muslo. Primero evidenciamos acá dos músculos, de los cuales este me interesa más porque se encuentra justamente formando parte acá del piso del triángulo femoral o triángulo de escarpa. Este es el músculo pectinio. El músculo pectinio, este es un músculo que va a tener justamente su inserción, vamos a aislarlo, en la rama superior del pubis, específicamente en una zona conocida como cresta pectinia, que se evidencia aquí. Luego este músculo se dirige hacia justamente línea pectinia que se va a localizar a nivel del fémur. Recuerden que la línea áspera se trifurca. Hay una línea para el músculo pectinio y es donde termina. Este músculo pectinio lo que hace que aduce y flexiona el muslo a nivel de la articulación de la cadera. Simplemente eso es lo que tenemos. Seguimos con los demás músculos. Tenemos acá otro músculo que es el músculo aductor largo, que es este. El músculo aductor largo, podemos decir que este se encuentra un poco más inferior a las inserciones del músculo pectinio. Tiene inserción, ¿dónde? En la cara anterior del cuerpo del pubis, miren aquí, justamente debajo del tubérculo del pubis y próximo a la sínfisis del pubis. Este músculo desde ahí se va a dirigir oblicuamente, es decir, inferior y lateralmente, para alcanzar a la línea áspera del fémur, que sería en el tercio medio de esa línea áspera, el lugar donde va a culminar. Recuerden que específicamente en el intersticio de la línea áspera. La línea áspera recuerden que también tiene un labio externo o lateral, un labio interno o medial y un intersticio, que es el lugar donde se insertan la mayoría de músculos aductores. Tenemos después, debajo del músculo aductor largo, otro músculo aductor, que es el mano menor, llamado aductor corto. Este músculo aductor corto tiene inserción justamente por debajo de donde se insertaba su hermano, el aductor largo o primer aductor. Entonces tenemos aquí que va a tener inserción en el cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. Luego de ahí se dirige oblicuamente, inferior y lateral, hacia la línea áspera. Pero este va a tener inserción a nivel del tercio proximal del labio medial de la línea áspera del fémur y en el intersticio. Este es el músculo aductor corto. Después tenemos otro músculo que es el mano mayor de los que ya mencionamos, que es el aductor mayor, acá. El músculo aductor mayor es el más grande de todos, también conocido como tercer aductor o tercer aproximador. Este tiene inserción donde? El origen. En la rama inferior del pubis, en la rama del isquio y en la tuberosidad isquiática. Aquí podemos evidenciar la rama del isquio y justamente en la tuberosidad isquiática. Ese es su origen. Tiene inserción en la tuberosidad glútea. Recordar ahí que en la línea áspera hay una tuberosidad glútea que es donde justamente está la trifurcación en el extremo proximal. También tiene inserción en la línea supra condilia que sería justamente aquí. Entonces la línea áspera tiene inserción en el intersticio de la línea áspera y lo que hace es que va a terminar acá en el tubérculo del aductor mayor que sería justamente por encima del cóndilo medial del fémur, tubérculo del aductor mayor. Aquí podemos evidenciar que estos fascículos del aductor mayor y los fascículos mediales en este caso serían estos. Y estos fascículos que serían los laterales o la porción lateral. Entre ellos vamos a evidenciar acá este orificio conocido como hiato del aductor mayor o hiato de Hunter. Por ahí pasa la arteria femoral y se convierte en arteria poplitea. Pasa la vena poplitea y se convierte en vena femoral. Es muy importante tener en cuenta ese espacio que se forma a este nivel que es el anillo de Hunter o anillo del tercer aproximador. Entonces ¿qué hace este músculo? Él aduce, flexiona y extiende el muslo a nivel de la articulación de la cadera. Eso es lo que va a hacer. Este tiene mayor función que los demás. También podemos evidenciar otro músculo que es llamado músculo grácil o recto interno. El músculo grácil o recto interno es este que se evidencia justamente acá. Es el más medial de todos ellos y podemos evidenciar lo que tiene su origen. ¿En dónde? En el cuerpo del pubis y en la rama inferior del pubis. Acá podemos evidenciar. Próximo a la articulación de la sínfisis del pubis. Después ¿qué podemos ver? Que él desciende verticalmente para alcanzar la tibia. Específicamente ¿dónde? En la cara media de la tibia en el extremo superior. Y aquí este músculo va a tener inserción también con el músculo sartorio y con el músculo semitendinoso para ayudar a formar lo que se conoce como la famosa pata de ganso. La famosa pata de ganso va a terminar justamente a este nivel. Vamos a mostrar esos músculos para que ustedes por lo menos tengan idea de lo que nos estamos refiriendo. La famosa pata de ganso señores se va a formar justamente acá. Miren. Serían los tres tendones de los músculos que hemos mencionado. Este tendón que se evidencia aquí es el tendón del músculo sartorio. El tendón del músculo sartorio tiene inserción más anterior. Luego tenemos la inserción del músculo grasis o recto interno que sería el segundo tendón. Y la inserción del músculo semitendinoso que sería desde el compartimiento posterior del músculo. Esos tres tendones que terminan aquí lo hacen en forma de una pata de ganso. Y eso es lo que vamos a evidenciar ahí. Más adelante vamos a hacer un video para eso. Para explicarle qué es la pata de ganso y cuáles son los tendones que tenemos acá. Esa es la pata de ganso externa. Recordar también que hay una pata de ganso interna formada justamente por el músculo semimembranoso. Sus tres fascículos o porciones. Hasta ahí señores los músculos de el compartimiento medial del músculo conocido como músculo aductores. Ahora vamos a ver la acción que ellos realizan. Los músculos aductores. Vamos a colocar acá el aductor largo para poder ver por lo menos el movimiento que me permite. Miren acá. Este es uno de los movimientos que me ayuda a realizar todos los músculos que se encuentran acá en el compartimiento medial del músculo. Que son los músculos aductores. Recuerden acá que la aducción es la aproximación. En este caso el miembro inferior se está aproximando a la línea media. Este movimiento que se hace hacia afuera se denomina separación o abducción. Esto lo realizan los músculos de la región glútea. Tengan en cuenta esa parte. En cuanto a la inervación de todos los músculos que se evidencian aquí en ese compartimiento medial del músculo. Todos ellos se encuentran inervados por el nervio obturador. El nervio obturador. Este es un nervio que nace justamente a nivel del plexo lumbar de los fascículos anteriores o los segmentos anteriores de L2, L3 y L4. Aquí se puede evidenciar el nervio obturador. Pero hay que tener la peculiaridad de que el músculo aductor mayor es el único que recibe doble inervación. En este caso de dos plexos distintos. Dígase el plexo lumbar y el plexo sacro porque tiene inervación tanto del nervio obturador como del nervio siático mayor o siático. Tener en cuenta esa información. El pectinio es un músculo también que tiene doble inervación. Tiene una inervación por el nervio femoral y también tiene inervación por el nervio obturador. Este músculo tiene doble inervación. ¿Entendido? Pectinio. Inervación por el nervio femoral e inervación también por el nervio obturador. Ya saben señores, hasta aquí este pequeño video. Síganme para más contenido. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima. Bye.